Vamos a ir al próximo tema del día que es esta dinámica participativa que justamente tiene por nombre Fotos. El objetivo de este ejercicio es crear en grupo, sin ponerse de acuerdo. O sea, tiene como objetivo facilitar la colaboración, la co-creación, la empatía, ponerse de acuerdo con una comunicación no verbal, o sea, sin decir al otro No, vamos a tratar de que eso no pase. Si lo vemos, ¿qué pasa? No, eso. Aunque sean niños, aunque sean grandes, no importa, porque los grandes hacen más lío que los niños. Incluso cuando vamos a empresas a hacer estos ejercicios, estas dinámicas. Bueno, ¿en qué consisten las fotos? En general me gusta hacerlo hacia el final de la rutina, hacia el final de la dinámica, del workshop, del team building, de la clase, hacia el final. Sobre todo en una clase, si estoy dando clase a improvisadores, en una clase de principiantes, porque si ya estoy dando a improvisadores o actores con experiencia, las fotos las hacemos con otro sentido y otro objetivo. Entonces, ahora esto que te voy a decir es, Fotos es para un grupo, digamos, de nivel inicial, de actores, actuación, improvisación, o un team building, un equipo de una empresa, digamos, un grupo de una empresa. Lo que vamos a hacer es dividir las personas, depende de la cantidad de personas que sean, pero en principio vamos a dividir el grupo en 4 o 5 grupos. 4 o 5 grupos. Por ejemplo, si son 100 personas, 5 grupos de 20. Bien, Paula. Muy bien. Si son 40 personas, 5 grupos de 8. ¿Está bien, no? 5 por 8, 40. Bien. 5 de 8. Y así, vamos a poner que son 40 personas. 5 grupos de 8. Entonces, lo que hacemos es, nos ponemos en el medio de todo el salón y que los grupos se ubiquen así, tipo estrella. Vos les vas a decir una foto, un título, perdón, un título, y ellos tienen que armar rápidamente la foto. Vos sos el escenario. Tienen que encararte a vos para que vos puedas verla. Digamos, tienen que encararte, no tienen que apuntar hacia vos. Vos sos el público. Entonces, les decís, sin ponerse de acuerdo, sin hablar, sin pelearse. Implementando todo lo que estuvieron viendo durante el día del workshop, que lo que estuvieron viendo fue la técnica de la improvisación teatral, para co-crear, para colaborar, que es confiar, aceptar, escuchar, anticipar con la mirada. Ver más lo que quiere el otro que lo que quiere uno mismo. Todo eso es la técnica de la improvisación teatral, que ya la estuvieron viendo durante todo el día. Entonces, acá la implementan en un ejercicio. Así que lo decís, es darle un título. Por ejemplo, una guirnalda de 10... ¿Cómo se llaman estas cositas? Es un para abajo. ¿Cómo se llama? Una guirnalda de... Vamos a cambiar. Una tira de 10 globos. Una tira de 10 globos y un niño malo quiso romper uno. Había una tira de 10 globos y un niño malo quiso romper uno. Foto. Y ahí rápidamente ellos tienen que armar la foto. Entonces, ahí vas a ver que van a empezar a tratar de armarla. Los globos. ¿Cuántos globos son? Sobra uno y un niño. Bueno, ese es un trabajo. Primer trabajo. ¿Por qué? Porque el segundo trabajo que tienen que hacer es... Vos vas a pasar por esas fotos a preguntar... ¿Quién es usted? ¿Usted quién es? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Ah, entonces ellos te van a ir justificando qué personajes son, qué están haciendo. Y esa es una segunda parte, digamos. Es como el sueño y la interpretación del sueño. Esto es como la foto y la interpretación de la foto. Porque ahí hay un momento de risas, hay un momento de propuesta, hay un momento de creatividad. O sea, hay un momento creativo que es el hago la foto. Y hay otro momento creativo es que cuando me preguntan quién soy, puedo justificar. Soy un globo que se está desinflando, puedo decir. O puedo ser un niño que tengo el pinche. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro momento creativo. Entonces, primero hacemos eso. Fotos en cinco grupos, por ejemplo. Podemos hacerlo, repetirlo, hacerlo las veces que querramos. Después, vamos a pasar a una segunda etapa donde vamos a dividir el grupo en dos. O sea, son 80. Hacemos 40 y 40. No, 80 no eran 40. 20 y 20. Un grupo va a mirar el trabajo del otro. Entonces, ahí van a poder aprender y observar también qué hacen las personas. Cómo se ponen de acuerdo. O qué hacen. Se tira nada, se levanta. Hay alguien que mira siempre. Hay alguien que siempre propone, va al frente. Eso lo van a poder ver el otro grupo. Bien, les dice un título y lo mismo. Van y arman la foto. Y también pueden corregir. También le pueden decir, bueno, acá les voy a dar un minuto para corregir la apuesta. Para que no se tapen. Y después les pasas a preguntar. ¿Y usted quién es? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted quién es? Y les puedes dar unos segundos de ver si esta foto tuviera movimiento, como un GIF. ¿Cómo sería? Entonces hacen el movimiento. Listo. Genial. Y ahora cambiamos el otro grupo. Y este mira el proceso del otro grupo. Se miran. Y a este le das un título. ¡Pah! Y la hacen. Y acá les puedes también decir, bueno, pueden agregarle acciones. En vez de GIF, cada objeto, cada persona le puede agregar una acción. Entonces ves la foto en movimiento. Bien, genial, excelente. Y por último, haces una última foto con todos y todas. Y esa es la foto que después le pueden sacar una foto y queda la foto institucional, pero todas las personas haciendo algún personaje. Porque vos les vas a decir un título. Les vas a decir un título que no tenga nada que ver con la empresa. Por ejemplo, subiendo el Everest cayó una helada. Y a ver qué pasa, ¿sí? Entonces foto y las vas a ver cómo lo hacen. Bueno, ese ejercicio, el de las fotos, que es un ejercicio simple, pero a la vez hace que la gente ponga mucho el cuerpo, es espectacular porque los obliga a ponerse de acuerdo sin hablar, ¿sí? Nosotros en realidad los obligamos a no hablar porque la gente quiere hablar. Entonces, no hablar, no ponerse de acuerdo con la propuesta. O sea, vale más la propuesta acá que lo que yo le diga al otro que es lo que tiene que hacer. Yo propongo, el otro, y confío, el otro se va a adaptar. O sea, ahí está la clave, ¿no? También de jugar en equipo y de crear en equipo. Yo propongo y el otro verá qué le puede sumar a esto. O por ahí se le ocurrió otra cosa. Pero ahí hay un momento de la propuesta en que tengo que soltar. Yo propongo y suelto. Y a ver al otro qué se le ocurre. Y ahí suelto y a veces se da la magia y supera lo que yo había pensado. No había pensado esto y mirá lo que se le ocurrió. Entonces, a confiar en eso, ¿sí? A confiar en eso que eso es el trabajo en equipo para mí. Y este ejercicio, fotos, lo saca muy de la luz. Así que aquí te lo muestro. El título es Llegando a la cima, una roca cayó y Pedro te desvió del camino. ¿Estamos? Ya, foto. Recuerden que este es el frente. Muy bien, recuerden que este es el frente. No hable, no hable, no hable, no hable, no hable, no hable, no hable. No hable, no hable. Ya, foto, foto, quietos, bien. No, no, miren, silencio. ¿Dónde está Pedro? Quiero saber acá. ¿Está ahí Pedro? Ah, ¿está ahí Pedro? Ah, muy bien, Pedro que en picada cayó. Campamento de agilistas en la playa y enfrente de la playa el bosque. Y miremos el proceso de paso, amigos. Me gustaría saber de dónde eres persona, eres de España, de México, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile. ¿De dónde eres persona? Déjame en comentarios que quiero saber de dónde eres. Otra cosa que te voy a pedir es que te suscribas en el botoncito rojo que aparece por ahí en esta computadora o teléfono que tenés. Además, suscríbete, además, si suscribirse, sí, suscríbete, suscríbete porque solo te voy a traer felicidad. Y además, la campanita que te figura por ahí arriba, pones, la voy a activar y cuando te diga esto, 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 todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque así te va a avisar YouTube cuando yo haga vivos, porque hago vivos muy seguido donde respondo todo, 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 todo. Y ahí te vas a enterar de todos mis vivos. Y por supuesto, bienvenido, bienvenida a este canal, si es la primera vez que venís. Es un canal sobre improvisación teatral, dinámicas, grupales, facilitaciones, ejercicios de teatro, creativos, de actuación. Todo eso tiene este canal y la verdad que además tiene el condimento de que estoy yo. ¿Qué significa? Que tengo mucha experiencia en todo esto de que te estoy diciendo y que payaseo mucho en los videos también. Así que ningún video se parece a otro. Por eso, este va a tener esta particularidad, que me voy a subir arriba del mueble este que me queda tan cómodo. Basta de chachara. Bueno, espero que te haya gustado y quédate en mi canal porque te voy a traer nuevos ejercicios todo el tiempo, nuevas dinámicas. Ahora estoy recuperando muchas dinámicas y juegos de workshops y de talleres que yo voy dando por el mundo. Entonces me gusta tener ese registro para que veas que lo hacen personas de verdad. Porque si no estoy yo sola haciéndolo y no mis alumnos. En cambio estas son personas que por ahí voy una vez sola en la vida, les doy algo y bueno, y mirá todo lo que llegan a hacer y mirá cómo se puede observar todo esto que te estoy contando. Así que espero que sigas suscripto, suscríbete a mi canal, que actives la campanita, que te bajes el botiquín de ejercicios teatrales, que es un libro gratis que tengo para darte sobre dinámicas grupales, calentamientos, ejercicios de confianza. Y así también nos tenemos ahí en... Estamos comunicados y comunicadas acá en YouTube, en mi página web, en las redes sociales, en todos lados. Déjame tus comentarios por aquí abajo y también nos vemos en un vivo, cuando haga vivos. Así, por eso activa la campanita. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias y escribidme cosas, que a mí me gusta que me escriban y yo leo todo, 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 todo. Pero todo, eh. Yo leo todo, leo todo, todo. ¿Eh? Bueno. Lo. Eh? No. Eso. Que son para abajo. ¿Cómo se llaman? Y Arnalda de... Me salen boletines, no. Ay, ¿cómo se llaman? Tungu. Agravintes. Me salen boletines. Agravintes. Agravintes. Me salen boletines. 牛 termo o no. No. ¡Gracias!